1, 2, 3, 4 ¡Hey! ¿Qué pasa niñitas? Bueno, yo soy el Curco y estamos en el esperadísimo final de Spireland Sí, sí, yo estoy emocionado aunque no lo crean De hecho ya ni lo quería grabar, ya no quería que se acabara la serie Pero sí, tenemos que acabar la serie, en fin ¿En qué nos quedamos anteriormente? Esperen, voy a guardar la experiencia aquí Toda Guardada, ok, en fin Ay no, espérate, ahí está En fin, vamos a terminar el capítulo de hoy, ok El último capítulo de Spireland, sería el capítulo 19, si no me recuerdo, 18, en fin Voy a mostrarles algunas cositas que hice detrás de cámaras Como ven aquí, pues ya pude sembrar los hongos Que yo he hecho fueron un poco tediosos de sembrar Y bueno, ya los sembré De hecho, los voy a dejar aquí para que se vieran bonitos Pero ya lo corté, qué tonto También sembré este que salió como una casa Entonces, pues, desde que hay hueco Además de eso Pues sí, en este capítulo vamos a pelear contra Galactus, ok Y ahí terminaría nuestra serie de Spireland Además, perdón, si no tengo puesta mi skin Lo que pasa es que, pues, se me fue el pelo, la verdad En fin Vamos a la Baticueva, les voy a enseñar algunos cambios que hice Así está la Baticueva Entra Vamos Ok, muy bien, bajamos Ok, como ven aquí tenemos una mesa de experiencia Que ya la hice y me gasté mis diamantes Pero bueno Ahí está la mesa de experiencia Tuse aquí algunos cuantos bloquecitos De estos De libros Bueno, espero encantar mis bocas Mis botas de Flash Para que pueda correr en el agua y pelear contra Galactus Yo sé que, pues bueno El cómic de Galactus tienes que pelear con la armadura de Marvel Pero no tengo la armadura de Spider-Man, que es la que yo quiero Y además ya está Iron Man Ya va a estar Hulk Ya va a estar el Capitán América Entonces Algo inútil Eh, pues Sí, ponerme otra armadura, ¿no? Que ya está repetida Otro guay que ya está repetido En fin Yo pues voy a hacer Flash No importa Flash es muy No es tan fuerte De hecho, es rápido Pero Pues voy a ver si puedo encantar mis Eh Botas Espérame A ver Voy a intentar encantar mis botas Ahí está Como ven Tengo un skin diferente Tengo, de hecho, el skin de Paul McCarley Sí Es Paul McCarley Lo que pasa es que estoy haciendo Pues bueno Estoy utilizando el mod de Rockstars Entonces Eh Pues bueno Estoy diseñando las skins de los Beatles En fin Veamos Cuánto nos cuesta El Encantamiento De afinidad acuática Que debe estar por aquí A ver Chequemos Este es Ok No nos dice el encantamiento Se supone que te dice el encantamiento O es cuando tienes lápiz azul y no me acuerdo A ver Dejen checo No ¿Cómo me salgo? A ver Ve atrás Ahí está Ah, ok Lo siento Eh No sé Ah no No venía acá Estoy bien retardo Lo siento Eh Vamos a poner aquí No, no, no Espérate Nos quitamos primero Las botas de Flash No tiras esto Ponemos aquí Las botas de Flash Eh Ok Ah Era así Ah Qué tonto Es que tengo que leer Las cosas que tenéis En abajo De selección Encantamiento Y bla 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 Ok Protección Funciona ráfaga Protección número uno Ok Veamos el pantalón Si tiene la habilidad acuática Protección, protección Y rompibilidad No ¿Para qué quiero eso? O sea ¿Qué pedo? Bueno En fin Voy a ir por mi experiencia Allá arriba Estoy haciéndome vuelas Yo solito Lo siento Lo siento Lo siento Vamos a ir rápidamente Allá arriba Por mi experiencia Que está guardada en el cofre Falta donde se va Pues ya Ok Ok Vamos a recoger Toda la experiencia Ok Si Tenemos 21 de experiencia Que de hecho Si es bastantito Nos sirve para algo Solo tengo 3 flechas De hecho Voy a tomar algunas flechas Para pelear contra Galactus Para ser el Flash Arquero Podría ser O algo así En fin Corre Barry Vamos a entrar A la Baticueva Ok Muy bien Vamos a encantar Lo que sea Para que Pues a ver Si nos quieren dar otra Ah Un libro Pues si Un libro El libro este puede dar Reyes Antrópodos Poder 1 Se nos cuesta Poquita experiencia Entonces igual y este Entonces Utilizaremos este Poder Ah pues El arco lo pueden Cantar con poder De hecho De hecho No fue una mala Jugada Por así decirlo Ponemos aquí Ponemos esto acá De pluma y rompibilidad Que haya de pluma Yo no quiero esto En fin Tengo otro libro A ver Igual el pantalón Es el que también Puede darme Actividad acuática No sé Dejen checo Vamos a ver por aquí No No Por qué Qué putas Mierdas A ver Voy a ir Saben que voy a encontrar cualquier cosa No me importa Ok Voy a poner el pico Que ya está todo roto Por cierto Eficiencia Bueno Ponemos uno aquí No me voy a gastar mis lápiz de azul En puras tonterías Pero En fin A ver Al menos tiene eficiencia Y sirve para picar Qué pedo con la puta moto Yo creo que a más de algún youtuber le ha pasado esto Ok Irrompibilidad Perfecto Botitas Espinas Ay no mames No Mames Es neta Ok Estas bodas Tienen protección Y agilidad acuática Y O sea No sé si se pueda pasar esto A algún libro Yo que sé Blah 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 Estaría súper chingón Bueno a ver Tenemos esto que es de poder Igual lo voy a agarrar para mi arco Y esto Otras de maya Igual puedo poner aquí un libro tal vez Para que me dé Pues los efectos No sé No sé cómo hacer esto Sí Espera 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 Demonios Cierto Puta madres Soy el puto dios A ver O sea no estoy blasfemando Pero así Así En fin Ponemos esto aquí Ponemos esto aquí Y no nos da nada No Porque Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí En fin No tenemos otro libro aquí Para pues Ver Bueno a ver Aquí está el arco Otro libro Necesito otro libro Ah pues mira Sí me alcanza por otro libro De hecho Aquí está ¿Cuántos me hice? Me hago dos Una vez Veamos si es que puedo ponerle El efecto de las botitas Al libro No No se puede Voy a seguir encantando Ya no me importa Lo que pase Necesito Necesito En serio Urgentemente La agilidad acuática Es que Si Galactus me persigue en el agua O le puedo pegar rápido Y pues Afinidad acuática No Es agilidad acuática Lo que necesito A ver A ver A ver Revisa No te hagas el pendiente Agilidad acuática Es agilidad acuática Lo que necesito Ok No importa No bad Sí Ponemos aquí ¿Qué hago con mi vida? No Eso no Era eso Ahí está Le ponemos aquí Agilidad acuática Hay de pluma Voy a poner agilidad acuática Porque esta es la más barata Tiene agilidad acuática Aquí está Esto Aquí Agilidad 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 acuática Puta madre No Protección Agudeza Protección Ya ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Yo soy una persona Espera 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 No he encantado las botas Sí Soy muy tonto Lo siento Soy muy distraído Tienen que disculparme No he visto si las botas Ya pueden tener agilidad acuática Todo ya va a pasar Protección Esperemos Aquí esto con protección Que me puede servir para la pechera Hay que verle lado positivo Y ponemos Es muy complicado ¿Cuál con el punto control? Agilidad acuática Sí Sí, 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 sí Yes, sir Yes, sir Pero ¿Por qué a mí? No ¿Por qué? Joder Pues bueno Necesitamos Lápiz lazuli Porque ya me lo acabé En estos encantamientos Que no sirven para nada Pero pues bueno Ya lo voy a tener Ya voy a tener la agilidad acuática Voy a dormir rápidamente Vamos a dormir Y después Vamos a pelear Contra Galactica Lápiz lazuli Estoy seguro de que tenía Más lápiz lazuli No sé por qué O menos lápiz lazuli Eso es súper seguro Estoy súper, súper, súper seguro De que sí Yes, sir Yes, sir Sí Todo eso saliendo a la perfección Entre comillas Mientras Galactus No nos haga Shit Sí Pues todo, está bien No hay por qué preocuparse Así es como hay que vivir A vivir así Yo así aprendí Ay, no, no, no Sí Hoy vengo muy graciosito Ay, no Siempre me vengo para acá Porque A ver Ahora sí Quiero Uno de Agilidad acuática Por favor Si son tan amables Ponemos aquí Agilidad acuática Yes, sir Yes, sir Agilidad acuática Sí Sí, 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 señor Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, señor Vamos a probar Mi agilidad acuática Aquí en el agua Ok Ok, un zombie Somos súper veloces Me encanta Me encanta Mi encantamiento Para que la redundancia Voy a terminar de encantar Toda la armadura Porque pues Así ya no tengo que estar pasando Del otro lado Ya puedo ir rápido En fin Voy a terminar De ponerle el encantamiento De protección Y todos estos encantamientos Que tenemos aquí en libritos A los demás ítems Entonces, a ver Veamos Primero El arco Aquí lo tenemos Aquí tenemos este Vamos a checar Esto que era A ver Esto es protección Esto es protección No, necesito este Poder 1 Perfecto Oye Oye, ¿qué pasa? Yo solo soy un chico Pero hice todo lo que creyeron Que un chico no podría ser Porque llegué a Ciudad Almeja Me monté en el Hasselhawk Y recuperé la corona del rey Así que sí Soy un chico Y también soy un Chiflado Y un cabeza de chorrito Sobre todo soy El curco Ay, madre mía Willy A ver No lo puedo quitar A ver Le vemos aquí Siguiente No No puedo ¿Por qué no puedo? Me estoy cabreando Como dicen los españoles Vamos a poner aquí Aquí ponemos La pichera de The Flash No, Flash Aquí ponemos No Acá Ponemos esto ¿Este libro de qué era? A ver Aguanta, aguanta, aguanta No ¿Qué hago? No puedo Encantar nada Es en serio Es que es tan complicado A ver Lo siento Lo siento Flash Aquí vamos a poner El libro Luna de Plutón Protección Ok Salió Sí salió ¿Y por qué no me sale Con el Fucking arco? ¿Usted que está gastado Tal vez? A ver Arco Bien Afinidad acuática No Mal Eh Poder 1 Quitamos este Ponemos Mierda Poder 1 Ahí está ¿Por qué no salía antes? ¿Por qué no salía antes? Quieren volverme loco Ok No Poder Digo protección Ahí está Perfecto Y este otro libro Es de Afinidad acuática Que de hecho también También lo quiero Aprovechando que estoy Encantando todo Pues La afinidad acuática Si no mal recuerdo Va en la cabeza Es para respirar Supongo O algo así No me acuerdo Ahí está Ya señor Sí señor Sí señor Ok Y se rompió El yunque No ¿Por qué? Madre mía Willy Ya lo ocupé Y ya no lo necesito No lo necesito No lo necesito Voy a tirar las cositas Que no voy a ocupar Por allá Mejor lo tengo en mi cofre No sé por qué lo tiro Estamos contaminando El medio ambiente Vivan sin drogas Chicos Vivan sin drogas No puede ser Oye Que muy 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 raro ¿Sabes? Ya les dije Porque ya les había contado Que Fui a Ciudad de Almeja Vencí a Hasselhoff No Lo siento Lo siento Vamos a guardar las cosas Que nos sobran Y que de hecho No vamos a ocupar En la pelea Porque en la pelea Yo no ocupo armas Porque pues Soy flash Bueno Solamente voy a ocupar El arco No Mi pollito Mi carne Por qué tiro Todo lo que necesito Bueno Guardo Todo lo que necesito Vamos a guardar La carne El pollito El pollito pío El pollito pío Lo siento Déjenme Así soy yo Soy feliz Porque he encontrado A mis amigos Están en mi cabeza Soy tan feo Pero está bien Mi voluntad Es buena Yeah Yeah Oye No está el Paper of Awakens Según yo Tenía Paper of Awakens A ver Chequemos cómo se hace El Paper of Awakens Si nos alcanza Porque quiero hacer Algunos Golems Si es que necesitamos Ayuda De vez en cuando Ayuda divina Necesitamos Glowzone Es neta No Yo quería hacer algo así Súper épico Con Glowzone Con Golems Y that That Blam Pero pues no hay En fin Vamos a abrir Contra Galactos así Y vamos a terminar La serie por aquí Que en serio En parte quiero En parte no Tengo mucha Nostalgia Sentimientos encontrados Los Sentiments Oye un pendejo Que dijo que Sentiments Se decía así en inglés Sentimientos Era Sentiments Y me empecé A cagar la risa En fin Son feelings Bueno este pendejo Quiero tu carne De porquería Quiero el cómic De Galactos Ok vamos a hablar Contra Galactos Y está mi dificultad En máxima Porque de hecho Si sentí un poquito Fáciles a todos los voces En este En este Se dice En esta serie Entonces bueno Vamos a poner A Galactos En difícil En hard 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 Y pues si Vamos a pelear Contra Galactos Si seguimos grabando Si verdad Ya estás grabando Y que agarro Y que le digo Vamos a pelear acá Contra Galactos Igual aquí Es un buen lugar Supongo Si igual Me están estampando Un poquito Estos weyes Vamos a pelear allá Siempre peleamos aquí De vez en cuando Deberíamos pelear En algún otro lugar Entonces vamos a pelear Por aquí Ah por cierto Quería contarles algo El golem De piedra Toda la vida Estuvo vivo Estuvo acá O sea es que Nunca nos dimos cuenta Igual yo lo subo Espérate Te voy a subir Golemsito Perfecto Entonces Si Suponiendo que el golem Me quiere ayudar ¿Por qué no le pega Al creeper? O sea Nada de estúpido eres Nada de estúpido eres Golem Me voy a tirar esto Si me quiere seguir Follow me Sígueme Sígueme Golem Vámonos Al caminito De la escuela Preparándose a llegar Todos los animales Con el libro Para estudiar O yo que sé En fin Vamos a poner a Galactos Aquí En 4 5 3 2 1 Me veo bien Super perrón Con esa armadura Que brilla En fin En 3 2 1 Ahora Vengadores Unidos WTF Un putazo Y casi me mata ¿Qué pido? Eso no lo vi venir Es neta Tiraron a Galactos A ver No veo Tiraron a Galactos Allí abajo Serán idiotas En serio A ver Vengadores Estúpidos E inútiles Quería que me ayudaran Quería que la pedra Fuera super épica Pero no fue así Desgraciados ¿Para qué lo tiran al hoyo? Bueno De hecho yo ¿Para qué elegí este lugar? Voy a ir a dormir Y mañana Le vamos a ir a bajar A partir su madre a Galactos Porque eso es lo que hacemos Los héroes Partir madres Yeah Por cierto Mi libro Luna de Plutón Está siendo todo un éxito No Por cierto Estoy creando un cómic Que por cierto Espero que les guste Se llama Razum Teenage O algo así Es de una Son superhéroes Que yo creí Cuando tenía 8 años De hecho son Bueno en ese tiempo Eran niños Eran unos niños Que Le partían la madre A los villanos A todos los villanos Y Estaba súper genial Porque tenían Los villanos superpoderes Los niños no tenían superpoderes Pero les partían la madre Eran niños Chiquitos Con un traje amarillo De chapulín colorado Pero bueno Estaba chiquito Tenía 8 años Y creé ese cómic Que en hecho no era un cómic Era más que nada dibujos Que tenían globitos de diálogo Y yo creía que eran cómics Entonces Pues sí yo creé Eso en parte Y ahorita lo estoy retomando Con otro nombre Antes se llamaba Chicos de guerra O algo así Niños de guerra No me acuerdo Pero ahora pues se va a llamar Razum Teenage Que es rescate adolescente Y bueno sí son adolescentes Se trata de que son punks Chicos punks O sea Porque los punks molan Los punks son chingones Entonces bueno Son punks Y están dispuestos A Erradir Erradir el crimen Puta madre Que ya no puedo hablar En todo México Que bueno México pues sí Lo voy a hacer en México No lo voy a hacer en Estados Unidos Porque pues Porque Quiero que sean punks mexicanos Aunque no existan Pues sí Prácticamente Espero que les guste Lo voy a publicar Voy a bajar aquí Solo contra Galactus Porque estos desgraciados Pues sí Son unos malditos Que no quieren ayudar Ok 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 Esto empieza muy mal Supongo que puedo trepar rápido O bueno Nadar No, no puedo No puedo Ayuda Pues intentan Erradir el crimen Pero lo curioso Es que pues bueno Va a ser estilo Cómico Digamos que ellos Van a intentar Hacer lo que sea Para salvar a su ciudad Pero pues solo Le va a salir mal Porque bueno Son adolescentes Y vamos Voy a intentar Retratar en ese cómic Pues lo que sería Ser un superhéroe real En México Sí El mundo es ficticio En parte es México Pero no es México México Donde vivimos Porque pues Está lleno de crimen México está lleno de crimen Pero al cuadrado Ese está Entonces pues bueno Espero que les guste La verdad que tengo mucha Ilusión de sacarlo Y que les guste Voy a sacar nada más Un cómic Si es que les llega a gustar Pues tal vez saque otro En fin Lo voy a hacer a computadora Se van a descargar Pueden descargar un archivo Con algún lector de cómics De hecho apenas estoy empezando Estoy empezando a hacer Los bocetos Las portadas De que va a tratar todo esto De que va a tratar Ya lo tengo muy claro Pero pues en fin Más que nada El diseño de los personajes Y más que nada En fin No puedo terminar De subir ¿Qué pedo? Se supone que tengo Agilidad acuática A ver Ahí está Perfecto ¿Dónde están vengadores? Vengadores No sean maricones Ok Igual y les puedo pegar Me pueden seguir Sería algo muy estúpido A ver Hulk Súbete 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 Rápido Rápido Corre 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 ¿Viene? ¿Viene Hulk? No No viene Hulk Ayúdame Help me My friend Help me Somos brothers Aunque yo sea de DC Comics Corre Ven Hulk No, no No te vayas a matar Estúpido Hulk Es Netahulk Es Netahulk No No, 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 no ¿Por qué a mí? Ok Es el primer mob de Minecraft Bueno, del Pocket Hero Se me mata Mi muerte me lo imaginé Es un pedo Chingón ¿Sabes? No me vengas a joder ahorita Ah Hijo de puta En fin No me importa Armadura de Iron Man Podría ser Estaría muy cool De hecho La armadura de Iron Man Puede volar y puedo salir Ponerme la de Hulk De vez en cuando Y sí Puede ser de todo en uno Vamos a ponerme la armadura de Hulk Paul McCarley Con la armadura de Hulk De Hulk Yes sir Yes sir En fin Vamos a ir para arriba Sí Para arriba Y bueno Vuela Rayos Ya me había acostumbrado a que Flash Era súper rápido Bueno de hecho Este también es muy rápido Volando Es En fin Voy a bajar Galactus Te voy a partir Toda tu puta madre El Repulsor no sirve Porque bueno Sí sí sirve Pero pues Estoy jugando con el Dantron Entonces en parte Tampoco sirve Desgraciado Sádico Hijo De puta Bueno eso creo que es una palabra Desde La película Rápido Recoge todo Vuela Pues sí Desde aquí Mis flechas Hijo De puta Vamos a bajar Un poquito las flechas Aquí están las flechas Aquí están las flechas ¿A dónde crees que ibas Desgraciado Maldito Con este Papi Rhi No te metes Te acabo de decir Muere desgraciado ¿Me puedes pegar ahí? No me puede pegar Encontré ese punto Debi Sí Sí Soy Soy No 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 En fin La armadura de flash Anda por aquí todavía Queremos que ponérmela Pero ya no tengo flechas Entonces serviría De nada No serviría De nada Me voy a comer Y recuperarme Acá arribita Mientras Ahí el Galax Anda Andando vueltas Ok Me voy a poner la armadura de Hulk Eh bueno Igual me recupero primero Voy a ver a los vengadores Hijos de puta Aquí no me quiero Ayuda Aquí clases Y amigos Somos ustedes Desgraciados Malditos Maldivientes Bola de pan No eres nada estúpido ¿Verdad? No eres nada estúpido Baja Che puto Baja por favor Sí 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 Ok 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 Bueno Vamos a ver Cómo va la pelea Somos comentaristas De alguna clase De cualquier cosa Vamos a ver Cómo se dan en la madre Ok Traje un vengador Eso es progreso Eso es progreso Ok Tenemos al Capitán América Le mete un putazo Pero Galactus No se queda atrás Y lo mata Ahí está Ah wow Nunca me sale Galactus Murió Galactus Murió Galactus ¿Acaso se dieron cuenta Cuando murió Galactus? No mames En serio Es que es neta Puto Galactus Puto Hulk Putos tobos Puto El que no brinque Que no salte Puto No puede ser En fin Arañitas Espero que les haya gustado Spiderland En verdad Quiero darles Bueno Darles Todas las gracias Se dice así No sé Y darles todas las gracias Por apoyarme en Spiderland Y Pues bueno Ya saben Arañitas Gracias Por seguir viendo esta serie Por verla Todos los días Que la subo Aunque no tengo un horario fijo Ya saben A todos los que estén viendo esta serie Quiero decirles En verdad Que la Speed Force Todos los acompañan Oh my heaven No heaven Don't hear me And they say that a hero can save us I'm not gonna stand here away